Bueno gente, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión gente vamos a enseñar, vamos a mostrar paso a paso cómo es el tema para comprar el FPU, el token que vamos a ocupar en el PVP de Plant vs. Dead, ok, en la Factory Chain, ya que esto está en otra blockchain, ok, ya que siempre usamos la Binance Smart Chain para la mayoría de juegos, en esta ocasión va a ser la Factory Chain, ok, aquí tenemos los tokens que nos van a... Bueno, aquí tenemos el anuncio que ya han sacado hace poquito, que te muestra la guía de cómo hacerlo gente, pero para que quede un poco más claro vamos a hacerlo nosotros, yo ya lo hice, hice el proceso, compré ya los tokens, me quedó un poco de acá, dejé un poquito aquí de BUSD para hacer este vídeo gente, vamos a hacerlo también. Lo primero que tenemos que hacer gente es dar clic aquí, bueno aquí tenemos todos los enlaces, aunque en el How to Buy, que es la guía, también te salen todos los enlaces, ok. Primero entras ahí y te dice que tienes que agregar la blockchain de Factory, ok, pero esto te lo puedes saltar o puedes agregarlo aquí mismo, le pones aquí en, le pones aquí en donde salen las redes, RPC personalizado, y le pones aquí todos los datos, nombre de la red, Factory Chain, ¿saben? Esto es recomendable sí hacerlo, si lo quieres copiar así, es recomendable poner esto en, en, ¿cómo se llama? Aquí, en expandir vistas, entonces tienes ahí una pestaña y otro, y así vas haciendo el traspaso mejor. Pero no es necesario que lo hagas ahora, porque más adelante lo vamos a hacer de forma automática, ok. Lo primero que tenemos que hacer gente es tener FAQ, que FAQ es como el BNB que vamos a, es como el BNB de la, de la, de la blockchain, que nos sirve para simplemente pagar comisiones. Con que te pases un par de FAQ está todo bien, yo me pasé 10 y creo que es mucho, pero con que te pases unos 2 está muy bien porque las comisiones te quitan muy poquito, muy poquito, miren. Les voy a mostrar aquí Factory Chain. Yo me puse 10 FAQ y miren, hice como 3 comisiones o 2, y miren, me quitan 0, miren, tengo 9, 9, 9, 9, 8, ¿saben? Entonces me quitaron 0,00002, me quitaron súper poco. Así que pásense poquito nomás, no es necesario que se pasen 10 como yo. Y le hacen clic aquí, gente, este es paso 3.1, ok. Ya hicimos, esto nos lo saltamos, si quieren lo agregamos. Ya está, primer paso. Venimos aquí a la Factory Chain del puente. Aquí tenemos que tener la, el tema de la, la blockchain de BN, perdón, de Binance Smart Chain, ok. Ahí la tenemos. Tenemos aquí el, se compra con BUSD, ¿ya? Se compra con BUSD, si yo quiero comprar 1. Por ejemplo, compro aquí 9, compro 8, compro 7. La relación es 1 a 1 también, ok. Y aquí ustedes pueden comprar los FAQs que quieran. Les recomiendo 1 o 2, para estar un poco más seguro. Pero poco más que eso, gente, no compren más porque vi gente también, él dice, me compró mucho acá, es un error. Que hagan eso porque esto simplemente ustedes lo van a ocupar para pagar comisiones. Nada más que eso, ok. Una vez que lo compran, le va a salir el proceso aceptado, todo listo. Y de momento, ustedes no van a ver nada aquí. Porque el FAQ lo van a ver en la otra, en la otra blockchain, ok. Entonces, una vez que tengamos ya los 2 FAQs, pasamos al, suena raro, FAQ, ¿no? Una vez que tengamos los 2 FAQs, pasamos al siguiente paso. Aquí te explican un poquito el tema de que es como el BNB de la blockchain, es para pagar el gas y todo el tema. Aquí te sale la instrucción. Ok, esto está súper. Tú simplemente con leer esto ya lo vas a, lo vas a entender. Aunque yo tuve una duda, que ahora se las voy a, se las voy a explicar. Que acá no te la expliquen, porque acá dice connect wallet, aquí perdón. Esa es la duda que yo tenía. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Vamos al siguiente paso. Hicimos esto ya. Siguiente paso. Dice el FUSD, que va a ser la moneda principal en la FAQ chain, en la factory chain, ok. En otras palabras, vas a necesitar FUSD para comprar FPBU, ok. Aquí te dice también que la relación es uno a uno. Y aquí tenemos que preparar la cantidad. Vamos a venir a este link otra vez. Este es otro puente, gente. Otro bridge. Y aquí, aquí nos va a venir por defecto esto, gente. Ustedes siguen en las Binance Smart Chain, ok. No se han cambiado todavía. Aquí nosotros podemos pasar de la Binance Smart Chain a la factory chain. Por ejemplo, si yo le aprieto a este, para hacerlo al revés, me va a pedir automáticamente que cambie, ¿saben? Que me cambie de red a la factory chain. Ahora yo estoy en la factory chain, ¿saben? Aquí. Aquí me dice factory chain. Pero ustedes tienen que tenerlo así. De BSC a FAC, ok. Es decir, que acá les tiene que aparecer la Binance Smart Chain. Bien, entonces una vez que tú y acá, tú tienes que pasar el resto de BUSD que quieras. Esto es lo que se va a transformar en FUSD, ok. Entonces yo voy a poner lo que me queda, que sería eso, 9.6. Que es el BUSD que tengo aquí, gente. Y vamos a darle a confirmar. Aquí nos va a pedir BNB. De la misma... De la misma Binance. Es 1.4. O sea, igual es un dólar y algo que hacemos en este traspaso. Success. Listo. Ya estaría listo entonces el FUSD, ok. Ya tendríamos el FUSD. Le vamos a mostrar que lo tenemos. Vamos a cambiar aquí a la factory chain. Y aquí tengo el FUSD. Que son los 9. Me cagaron con 0.6, eh. Tengo 9. Ya. Pero bueno. Ahí tenemos el FUSD. Aquí tenemos el FAC. Y acá tenemos el FPVU. Esto lo puedes agregar manualmente también. El FUSD y el FPVU. Aquí, ¿saben? Aquí le agregas el contrato. Como todos sabrán así, el FPVU lo copiamos. Le ponemos acá agregar token, importar. Le ponemos esto. Dice que ya se agregó. Y lo aceptamos. Aunque el FUSD me salió de forma automática. Yo no lo agregué. Este fue el que agregué. El FPVU. Este sí lo tuve que agregar. Este no me salía de forma automática. Y listo, gente. Entonces tenemos el FUSD. Siguiente paso. Vamos a venir a swap. ¿Ok? Y aquí en swap vamos a swapear el FUSD por el FPVU. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí. No, esto es al revés. Tenemos que cambiar aquí. Select token. Vamos a poner el FUSD. Que tenemos 9. Vamos a poner el máximo. Y aquí está en 4.2, gente. Yo lo compré en 3.6. 3.69. Vamos a comprar un FPVU. Perdón. Un FPVU equivale a 4 dólares. O sea, a 4.29 FUSD. O sea, con los 9 me alcanzan 2 FPVU. ¿Sabes? Ah, no. Esto hubo un momento en el que estaba relación 1 a 1. Entonces, si tú ponías 10 FUSD. Te daban 10 FPVU. Esa gente triunfó. Estaba multiplicando su dinero. Pero de una forma brutal. Pero bueno. La anuncia salió hace poco. Y empezó como en 3 y algo. O en 3. Ahora ya va en 4.3. Subió 1 dólar y algo. 1 dólar punto 3. Así que vamos a hacer el cambio rápido. Aquí vamos a ver que tenemos. Tenemos 15.9. Deberíamos tener 17.9 con estos dos. Vamos a hacer swap. Tenemos que aceptar esto. Aceptamos. Confirmamos. Esto. Eh, what the fuck. A mí, la primera vez que lo intenté. Quizás porque había mucha gente haciéndolo. Me tiró unos errores. Me tiró unos errores. Aquí tenemos el listo. Confirmar swap. Este error me tiró. Simplemente. Aquí me parece que yo hice algo antes. Confirmé. Acepté como la blockchain. Acepté como un mensaje que me salía acá. Y luego. Me salió el tema del swap. No me salió el swap inmediatamente. Pero bueno. Ustedes lo verán ahí cuando sea su primera vez. Y me salía este error, gente. Al swap me salía ese error. Pero seguí intentando nomás. Seguí intentando. Y se me solucionó. ¿Ven? Que la comisión es 0,000013FAC. Y yo tengo 10 FAC. O sea, tengo demasiado FAC para hacer de fit. Antes no me había salido ese mensaje, ¿no? Otra vez error. Este error me salía, gente. Ese error. ¿Será porque hay mucha gente comprando? No lo sé. Yo creo eso. Porque después seguí intentando. Y se me solucionó. Así de forma automática. O sea, no hice nada. Simplemente intenté un par de veces más. Y se me solucionó. Ahí está. ¿Ven? Success. Ahí tenemos los 9 FUSD. Serían los 9 dólares. A 2 FBBU. ¿Cómo sube el precio, eh? ¿Cómo sube el precio, man? Entonces aquí tenemos ya los 18 FBBU. ¿De acuerdo? Y ya no me sale el FUSD porque ya no tengo 0. Entonces tengo ahí la configuración para que las monedas... Cuando no tengo token, desaparezca. Entonces ahí ahora tenemos el FAC que es para valorar comisión y el FBBU. Y esta es la moneda que tú vas a usar en el plan versus un death del PVP. ¿Ok, gente? Y eso es todo. Eso es todo. Intenté hacer un video rápido, sencillo, preciso para toda la familia. Y espero que lo hayan entendido bien. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejármela en los comentarios. O si no, dejarme un mensaje en Instagram. Que también lo dejaré en la descripción. Si tienen algún problema ahí, puedo responder por un poquito más personal. ¿Ok? Dicho esto, me despido. Un abrazo a todos. Los quiero un montón. Y bye, bye. Aquí vamos a cambiar a la... Van a set machine. Y listo. Esto ya me dice Google Network. Aquí automáticamente me sale que tengo que cambiarme de network. Y eso es todo, gente. Un abrazo a todos. Los quiero un montón. Y bye, bye.